La vida que tienen los personajes se la dan las voces y los actores que interpretan a esos personajes. Yo he hecho algunas voces de videojuegos, personajes muy menores, es un rubro muy difícil como actor de voz, porque tenés que tirar frases sueltas mil veces, imagínense un orco peleando ¡Eh! ¡Al ataque! ¡Oh! Así, mil cuatrocientas líneas, y la verdad es que no tengo mucha experiencia en videojuegos, pero hay una persona que sí la tiene, que no solo tiene experiencia en videojuegos, sino en el mundo del doblaje y de las voces. En general, estoy hablando de Sebastián Shapur, él es una eminencia, y antes de decirles, o en vez de decirles qué hizo, veamos un pequeño video de sus trabajos. Hola, soy Sebastián Shapur, pero también soy el pato Lucas, ¡Voy a ser el héroe de esta película! ¡Dr. Yarpa al rescate! El abuelo de los Simpsons ¡Alguien está escuchándome! El payaso Krusty ¿Le enseñas a mi mono? El commander Zavala A partir de hoy, reautorizo las operaciones de asalto Sub-Zero Ahora conocerás el frío de la muerte Diego de la era de hielo Ok, ok, ok ¿Brinco? ¡Ya! Marcus Fenix Voy a fingir que no dijiste eso Darth Vader, bueno, ya ni sé quién soy Cuide que sus aspiraciones no lo ahoguen Solo soy valiente cuando debo, Simba, cuando no hay otra elección Mírame Tienes los ojos de tu madre La forma como nos ve el mundo Como nosotros ¿Por qué? Pero, hablando en serio, lo que sí me gusta Mi dominio de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal You have to get the emotions that vary quickly Hola, hola, mime de Córdoba, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¡Estoy a la vuelta! ¡Kike Bones, sargento Marcus Fenix! ¡Estoy listos para patear traseros! ¡Sí, caballeros! ¡Fuerte el aplauso para Sebastián! ¡Chapú! ¡Fuerte el aplauso para Sebastián! ¡Genio! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicos? Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, 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 mi querido Demi Un gusto estar aquí Online, en vivo, al aire Ya no sé ni cómo se dice Pero bueno, aquí en el streaming con ustedes Así que nada Contento, contento De poder charlar un ratito Con la gente que nos ve Hoy estamos hablando de videojuegos. La temática del programa es videojuegos y vos participaste haciendo voces de un montón de videojuegos y quería preguntarte cómo es esa experiencia, cómo es hacer voces de videojuegos. Mira, hacer voces de videojuegos es una experiencia muy linda, muy interesante, lo dijiste bien al comienzo, es una experiencia un poco agotadora. Primero porque es bastante tiempo, sobre todo cuando te toca protagonizar un videojuego, porque un videojuego obviamente igual que una peli tiene muchos personajes, a veces son llamados bastante cortos, pero como en el caso de Marcus Fenix o del Commander Zavala o de Sub-Zero, por ahí tenés que hacer unas 3.000 frases, los primeros videojuegos por ejemplo de Gears eran 3-4 días de trabajo, entonces para empezar es bastante arduo en ese sentido. Por otro lado es bastante complejo porque a diferencia de un doblaje normal de películas o de series, no contamos con imagen, o sea no estamos viendo la acción que estamos doblando, simplemente vemos los pedacitos del waveform, de la forma de onda y escuchamos los diálogos originales. Entonces es un trabajo más de interpretación, de reinterpretar lo que uno escucha en inglés y sobre todo como es un trabajo de muchas frases que puede llegar a ser monótono, hay que usar mucho la imaginación, tratar de imaginar qué es lo que está pasando en el juego en el momento que yo estoy diciendo esa frase y qué puede llegar a sentir el jugador en el momento que está escuchando ese comando para que al momento que la gente juegue el videojuego sienta una experiencia inmersiva y no un boludo sentado detrás de un micrófono tirando una frase tras otra. A mí personalmente, dentro de la cadena Mortal Kombat, el personaje que siempre solía elegir era Sub-Zero porque es un personaje divertido, cómodo, tenés como la posibilidad de tirar el poder del hielo, buenos ataques. Es el favorito. Es medio el favorito, Sub-Zero. Entre Sub-Zero y Scorpion. Te quería preguntar, ¿jugaste al Mortal Kombat antes de ser la voz de Sub-Zero y elegiste a Sub-Zero si alguna vez lo jugaste? Bueno, yo jugué al Mortal Kombat cuando las maquinitas tenían fichas y estaban en la calle, cuando no existían ni siquiera los videojuegos caseros, ¿no? Por mi edad yo tuve de los primeros videojuegos, uno que se llamaba Magic Click, que tenía un botón que le daba vuelta así, o sea que he vivido la historia completa de los videojuegos y obviamente me pareció absolutamente increíble cuando me eligieron para hacer la voz de Sub-Zero tantos años después viviendo en México y, cómo no, recordar aquellas tardes, aquellas siestas en Jujuy donde uno le robaba las monedas a la madre para comprar el pan y la iba a comprar fichitas, o sea que me encantaba, me encantaba Sub-Zero. Mi sueño hubiera sido también decir fight, pero bueno, me tocó. Pero no, Sub-Zero, por supuesto, un personajazo, aparte es como muy noble, yo no sé qué pasó con Scorpion en los últimos tiempos, pero se volvió ahí medio turro, está complicado, pero digamos que lo bueno que tiene Sub-Zero es que es muy capo, muy chingón y además mantiene su línea, tiene una moral, tiene una ética, me gusta, me gusta mucho y, por supuesto, bueno, hacer un videojuego de alguna manera retro, o por lo menos un clásico de hace mucho tiempo, reversionado a partir del Mortal Kombat X, ¿no? Bueno, Seba, quería preguntarte, antes que nada, también es un poco loco estar acá charlando porque escuchamos tu voz un millón de veces a medida que fuimos creciendo y en distintos ámbitos y hoy tenerte acá para nosotros es un placer y un honor. Digo, como hay tantos seguidores, te diría, personajes de culto como Sub-Zero, que estamos hablando recién, o mismo Darth Vader, pero inverso a los seguidores, digo, ¿a vos te pasó que te encariñaste demasiado con algunos de los que te tocó interpretar? Sí, claro. La verdad que sí, sin duda. Mira, hablando específicamente de los videojuegos, yo, es imposible que no me encariñe con un personaje increíble que es Marcus Fenix, es el protagonista de la saga The Gears of War, que es quizá el juego emblema del universo Xbox. Siempre, no sé por qué yo tengo que aclarar un poco cuando estamos hablando aquí en nuestro país, en Argentina, porque por algún motivo aquí Xbox no pegó tanto, como que Argentina es más Play, pero en muchos países de Latinoamérica, en México y en todos lados, la verdad que Gears of War es una locura, es un personaje que me ha llevado a ser padrino en eventos desde México, toda la República Mexicana, todo el continente, hasta Chile, en fin, un personaje muy querido, y aparte que yo tuve la oportunidad de hacerlo desde la primera entrega, ya vamos en cinco videojuegos, fuertes rumores también de que va a salir ahora la película, así que nada, es un personaje que yo quiero mucho, que la gente lo quiere mucho y que además me puso en contacto con una tribu increíble que son los gamers, porque los gamers son fans, pero aparte fans de hueso colorado, fans muy interlazados con la tecnología, entonces ni bien estallaron las redes sociales, los fans de Gears ya estaban buscándonos y bueno, ha sido un viaje increíble el que yo he tenido con Marcus, ¿no? ¿Qué te piden los fans? Porque sé que Marcus Fenix es un personaje muy puteador, entonces me pregunto, ¿qué te piden los fans cuando te encuentran y saben que vos sos la voz de Marcus Fenix? ¿Qué te piden que les digas? Y te piden, por favor maestro, mándeme a la mierda, miénteme la madre, es interesante, yo debo ser de las pocas personas en el mundo a las cuales les pagan para que te mande la mierda, pero es verdad, hay una presentación, una presentación de mía no puede, no está completa si Marcus Fenix no dice sus groserías, pero bueno, obviamente que dentro del juego están dentro de un contexto, lo que pasa es que profundizando un poquito más acerca de esto, hay que tener en cuenta, vos lo sabes muy bien, el doblaje en general y el doblaje mexicano desde toda la vida, ha sido como muy pacato, como muy mocho, o sea, de no decir malas palabras ni nada de eso, aunque la película fuera prohibida para menores de 37 acompañados de sus padres y todo, y en inglés te dijeran las groserías más abyectas, nosotros en el español teníamos que, entre el bastardo y el diablos, poner todo eso, claro, lo cual era horrible, pero a partir del primer videojuego de Xbox que Microsoft dobla, que es Halo 2, ellos con muy buen criterio dicen, bueno, los videojuegos tienen una categorización por edades y todo, entonces si el videojuego es prohibido para menores de 15 y ustedes ven que en inglés dice shit, ustedes dicen mierda, y realmente eso para nosotros fue increíble, fue una catarsis muy buena, porque como actor, sobre todo como actor de voz, donde uno no tiene el gesto, se habilitaron las puteadas, donde uno no tiene la imagen, claro, que te habiliten las puteadas es súper importante, porque, claro, imagínate que se te traba la lancer, tenés a cinco locos que te quieren comer la cara, y qué vas a decir, rayos, upa, qué cantidad, ¿no? ¡Mierda! Y a la gente le encantan las puteadas, pero digo, están en un contexto, ¿no? Seba, más allá de los videojuegos, ¿cuál fue la voz del personaje que fue más desafiante para vos hacer? Mirá, hay muchos personajes que han sido desafiantes para mí, por ejemplo, te diría que el Pato Lucas ha sido un personaje muy desafiante para mí, porque antes de ese personaje, yo estaba muy identificado en la industria con personajes de voces graves, de voces pesadas, y yo no quería quedar encasillado en eso, entonces cuando tuve la posibilidad de hacer la voz del Pato Lucas, que salió por una cosa absolutamente fortuita, bueno, traté de hacerlo lo mejor posible, y dentro de ese contexto tenés que tener en cuenta que el Pato Lucas es un personaje absolutamente loco, se sea, se escupe, se altera, y entonces, bueno, es un personaje que te mantiene el nivel todo el tiempo arriba, como muy excitado, y entonces es un personaje complicado, hay personajes, por ejemplo, que hablan en dos idiomas, por ejemplo, me ha tocado doblar personajes que hablan en español y en ruso, y aunque yo no hablo ruso, pero ahí estaba yo por fonética, haciéndole al ruso, en fin, la verdad que hay muchos personajes que te presentan una complicación, o por ejemplo, simplemente, no sé, a nivel actoral, a nivel emocional, haber doblado, por ejemplo, al protagonista de 12 años esclavo, fue durísimo, estuve llorando todo el tiempo la mitad de la película, ese mismo actor me tocó doblarlo en Kinky Woods, o sea que en su faceta masculina y en su faceta travestido, hacer la voz y que no sonara tampoco algo grotesco ni algo irrespetuoso, entonces, bueno, es lindo, es lindo porque sobre todo en este laburo los desafíos son los que te hacen crecer. Bueno, aprovechando las técnicas y las gemas que estás compartiendo respecto un poco al entrenamiento y a la preparación, ¿tendrías algunas otras recomendaciones? Ya que, digo, vos sos un referente absoluto en esto, el chat está on fire preguntando de todo y como locos, a los pibes y a las pibas que les gustaría dedicarse a esto, ¿qué es lo que requiere? ¿Por dónde podrían empezar? Ya que tenemos la posibilidad de charlar con una eminencia como vos. Bueno, no, gracias. Mira, la verdad que el doblaje tiene muchas cosas, yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio que si te gusta el doblaje lo primero que te tenés que buscar es otro laburo porque no se vive, pero bueno, la competencia viene muy fuerte, en los últimos 15 años ha habido como una glamurización del doblaje, hemos pasado de una cosa donde era una total incertidumbre, te querías dedicar a esto y no había data, no sabías quién era quién, no se encontraba nada y ahora bueno, es como que pasa eso, como vos decís, todos los días a mí me llegan 20 mensajes de gente que quiere dedicarse a la actuación del doblaje. Entonces, por lo mismo hay que prepararse mucho, yo les recomiendo que estudien, que tomen cursos de teatro, de actuación, les recomiendo mucho que tomen clases de canto, cantar, no porque vayas a cantar en un doblaje, sino porque eso te ayuda a manejar y a entender tu voz y a colocarla de otra manera y sobre todo a escuchar buen doblaje, cuando hablamos de locución, cuando hablamos de doblaje, cuando hablamos de voiceover o de acting, siempre estamos pensando en la garganta y qué pasa y las cuerdas vocales y la glotis y la epiglotis y el aire y los pulmones y está todo bárbaro, pero no hay que olvidarnos que este no es un negocio de gargantas, es un negocio de oídos. Entonces, lo que tienen que hacer es cultivar su oído, escuchar buen doblaje y nada, y dedicarle muchas horas. Creo que nunca hice esto, a mí muchas veces, cuando me entrevistan por ser actor de doblaje, me piden que les haga las distintas voces. Un grosso, además. Me piden como que les haga las distintas voces de los personajes que hice, pero nunca en vivo pedí a un colega que haga los distintos personajes, ¿podemos hacer un ping-pong como para que la gente vea? Nosotros te escuchamos hablar y escuchamos tu voz natural, que es una voz grave, pesada, y que decimos... Más o menos, tampoco tanto. ¿Cómo será la faceta camaleónica de Sebastián Chapur? ¿Podemos hacer un ping-pong de los distintos personajes? ¿Qué es? Entremos al lado esquizofrénico de una. Por ejemplo, Kiko, de la versión animada del Chavo, ¿cómo habla? ¡Ay, qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella como yo! Súper divertido, súper buena onda, porque este Sebastián nada más cuenta sus historias y ya me tiene cansado. ¡Es un chusma, chusma! Pero ustedes, amiguitos, sí me simpatizan. Muy bueno. ¿Y Bruce, de Buscando a Nemo? Hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde streameando? Y recuerden, los choripanes son amigos, no comida. ¿Qué onda, Crusty de los Simpsons? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo, el payaso Crusty, mandándoles un saludito muy grande y diciéndoles que ya no coman esos choripanes grasientos y kirchneristas y vengan a comer unas ricas Crusty hamburguesas. 100% de grasas absolutamente transgénicas. ¡Zip, zap, zap! Así lo hace un profesional, niña. No, muy bueno. A Juli siento que le emociona particularmente. Te puedo pedir la voz de Snape porque soy muy fanática de Harry Potter. Dale. A ver. Tienes los mismos ojos de tu madre. Te alimentaron como a un cerdo para el matadero. Cuando llegue el momento, la varita del muchacho no fallará, se lo aseguro. Siempre, Harry. Siempre. ¿Y qué tal el abuelo de los Simpsons? ¡Ay, qué pasa, Homero! Ya regresame mis medicinas, que las necesito. Eres torpe como una piedra y feo como una blasfemia. Pero aquí estoy con mis amigos streameando y si no se unen, cosas horribles van a pasar. Y les pasarán a ti, a ti y a ti. ¡Epa! ¡Epa! ¿Marcus Phoenix alguna vez streameó? Vaya, no he podido streamear porque estoy todo el día con la Lancer matando locos. Ya sabes, Demi, por mí pueden comer mierda y morir. ¡Qué detalle! ¡Mira mamá, sin cara! Agus, nuestro productor, tiene un pedido. A ver. A ver. ¿Lo escuchás ahí? Pidió un Darth Vader streamer. Un Darth Vader streamer. Vengo desde una galaxia muy, muy lejana a decirles que prendan su cámara y su micrófono. Llegó el momento que sus aspiraciones no los ahoguen. Vamos a streamear juntos. Pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Increíble. Increíble. Se va. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Me sorprende la velocidad en la que cambia de voz. De repente es otra persona. O sea, realmente es muy, muy bueno. El chat, te cuento acá a la gente que nos está viendo como loca, la verdad. Qué genio. Te preguntan si la garganta después termina un poco cansada después de esto. Termina, termina, dependiendo del personaje que hagas. Por ejemplo, había una caricatura que se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios y yo había sido un personaje increíble que se llamaba Eduardo y era, oh, Mr. Eduardo, a mí no ser lo padre. Mr. Blue ser mi amigo. Papitas, papitas, papitas. Y hay veces que pasa eso. No le podés quitar garganta. Y sobre todo, lo que decía Demi, cuando hablamos de juegos de acción, por ejemplo, imagínate, Marcus Fenix, Sub-Zero, son tantos puñetazos y gritos. Toma, mierda, que sí, que das un poco de cama. Lo que se hace, en mi caso, después del primer juego lo aprendí, grabo primero todos los diálogos y luego al último dejo las reacciones que son todos estos gritos. Porque si uno lo va haciendo intercalado, sí, sí se llega a dañar un poco la garganta. Muchísimas gracias, Seba, por tu tiempo. Pueden ir a seguirlo. Sus redes está S. Shapur con doble L. Van a enterarse de todo lo que hace. Además, es cantante. Hace de todo. Sube contenido. Está conectado con sus fans. Gracias por estar en Tenemos la Nota, aquí en Hello Street Media. Gracias, chicos. Tenemos la nota. Todo lo que suena, todo lo que cubre la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas. Y yo también. Recuerda de mí. Recuerda. Y así nos vamos. Exquisito. Impecable. Muchas, muchísimas gracias. Gracias, Seba. No, alucinante. No, no, no. No quería que se vaya. Está on fire.